¿Quieren un rompecabezas para entretenerse? Miren, una co... Como no se porten bien, van a obligarme a dar la vuelta. Ed, ¿cuánto falta para poder hablar por radio con Ambilgate? Ya pasamos la mitad. Ojalá Hoffman nos prepare café. Y también unas galletitas. Alguien está recibiendo una paliza allá afuera. Estoy aguantando como puedo. ¿Alguien está recibiendo esto? Este es el camión 54. Necesito ayuda rápido o tendré que despedirme de mi trasero. No lo puedo creer. ¿Eres tú, Dizzy? ¿Marcus Phoenix? ¡Que me maldigan! ¿Dónde estás, hijo? Estamos en camino, Dizzy. Es la barcaza extra, somos nosotros. ¿Por qué robaron una barcaza de las larvas? ¡Marcus, los tienes cuadrados! ¡No! ¡Hanker, qué hijo de puta! Eliminaremos esas larvas de tu padre. ¡Espera! Parece que llega a la barca. ¡No! Disparemos. Les enviamos que paso. ¡Buena idea! ¡Quedá uno! ¡Bird, lleva esta cosa tan cerca del suelo como puedas! ¡Vamos a entrar! Solo por si decide irse a explorar sin nosotros. ¿Otra vez contra las larvas con una sola mano, Dizzy? ¡Yo debería haber aprendido la lección contra Scorch! ¡Vaya, parece que apetice mucho! ¡Al tanto que la nada! ¡Bardia! ¡Vaya, exhibit! ¡Dante mesures! ¡Atención! ¡Tenemos un river! ¡Derriba ese huyfe! No tengo nada. ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ok, despejado! ¡No esperaba encontrarme de nuevo con ustedes, chicos! ¡Ayúdenme a mover estas municiones antes de que esas malditas larvas aparezcan! Encontré un montón antes de que las larvas atacaran. El fuerte necesita mucha munición. Dizzy, venimos por Hoffman. La última vez que los vimos, ambos se dirigían a Ambil Gate. ¡Sí! Preparó el fuerte muy bien. Yo comercio provisiones en esta ruta con otros campamentos. Cuando puedo librarme de esas malditas larvas, claro. ¿Pero sigue teniendo el disco de datos de Prescott? Ya sabes, el que no pudimos descifrar, lo necesitamos. ¡Claro que lo tiene! ¡Sigue maldiciendo con él! Oigan, ¿ya encontraron la manera de abrirlo? Ay, una larga historia. Tomemos las provisiones y vámonos. ¡Ja ja! Esto ya está mejor. ¡Potencia de fuego seria! Tomen todo lo que puedan llevar y volvamos a la barcaza. ¡Ah, mierda! ¡Más River sin guardias! ¡Ah, mierda! ¡Más River sin guardias! ¡Lanzando granada! ¡Sí, aquí tienes uno para la puta de tu reina, cabrón! ¡Eres bastante bueno para ser un sobreviviente, Lizzy! ¡Más de los guardias de Mera! ¡Nos tienen muy ocupados! ¡No tengo nada! ¡Veis! ¡Necesito ayuda! ¡Veis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tengo nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Berth! ¡Tú conduces! ¡Tú no puedes conducir esto! ¡Admiras el paisaje y esperas que el navegador funcione! ¡Me da igual! ¡A mí me basta!